El Economista Televisión La Coordinadora de la Estrategia Nacional Digital del Gobierno de la República, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, resaltó que ahora México se construye más digital, de tal forma que ya son más de 70 millones de mexicanos los que hacen uso de Internet. Durante la inauguración oficial del XI Foro para la Gobernanza de Internet, la funcionaria federal resaltó que por primera vez más del 50% de los mexicanos hacen uso de Internet. En el Palacio de la Cultura y la Comunicación, Alejandra Lagunes recibió la estafeta de manos de Lenny Montiel, representante de la Organización de las Naciones Unidas, para fungir como presidenta de dicho foro, de acuerdo con las costumbres del organismo. De esta manera, dijo, México es líder en América Latina y el Caribe en servicios y participación en línea, décimo sitio en datos abiertos, pero la velocidad con la que evoluciona el ritmo digital obliga a avanzar con la cooperación y estructuras horizontales. Por su parte, Lenny Montiel, secretario general adjunto para el desarrollo económico de la ONU, mencionó que durante este foro trabajarán en conjunto para cumplir la meta de la Agenda 2030, en donde el uso de la tecnología de Internet concretamente juega un papel fundamental.